Octubre 4 de 1968 Juan José Ortega Loera, secretario general de la sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros, escribe hoy al presidente a quien llama Máximo Poder de México. Menciona a los petroleros enlutados por los sucesos que se han venido repitiendo y le suplica, con todo respeto, la solución del problema que han enlutado los hogares por la muerte de nuestros hijos, es decir, los estudiantes. Ortega advierte, es inútil destruir vidas de jóvenes que son el futuro de México. La sangre de inocentes que se derrama podría manifestar que fue en vano la antes derramada por los héroes. No podemos reprimir los ideales de la juventud ni encerrarnos en un hermetismo por medio de la fuerza. El homenaje póstumo a la hija de un compañero nuestro nos exige pedirle por México, por nuestros hijos, la resolución de la crisis actual. El sindicato mexicano de electricistas denuncia que los granaderos golpearon salvajemente a tres de sus miembros y detuvieron a otros cinco durante el cambio de turno en cables subterráneos. Agrega que poco antes habían hecho lo mismo con estudiantes y electricistas durante un mitin que se efectuó ahí mismo. Oriana Falacci, corresponsal italiana de guerra herida en Tlatelolco, se declaró víctima de actos de salvajismo que ni siquiera en Vietnam presencie, ni en la guerra se trata a los heridos con tan poco humanitarismo. La Procuraduría del Distrito Federal informó que la señora Falacci se restablecerá en 15 días de las heridas y golpes que le propinó el ejército anteayer. Miles de personas continúan buscando en las dependencias en que pueden hallarse a sus amigos y familiares desaparecidos el 2 de octubre. La embajada italiana busca por todas partes a dos periodistas desaparecidos en Tlatelolco. El periodista japonés Shiro Hiroki fue hallado en la cárcel de Santa Marta y liberado por gestiones diplomáticas. Entre tantos son interrogados 696 detenidos en Santa Marta, Catitla y 400 más en la cárcel preventiva. Otros interrogatorios se iniciarán mañana en el campo militar número 1. En una carta de la Confederación de Jóvenes Mexicanos, este grupo de allegados a las diversas cúpulas del poder que se presentan como sensatos críticos de las mismas, publica hoy que el conflicto fue creado por un equívoco, fortalecido por falta de serenidad e intransigencia y exceso de violencia en ambas partes y agudizado por la participación de manos criminales sumisas a consignas que tienen por objeto minar la unidad nacional y el proceso de la Revolución Mexicana para romper el clima democrático y la soberanía. Siguiendo la consigna de la conjura dictada desde Los Pinos e imitando al Senado, los diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana adoptaron, con oposición del Partido Acción Nacional y del Partido Popular Socialista, una resolución que repite el estribillo y condena a los estudiantes. Los diputados que nunca quisieron hablar con quienes dicen representar recuerdan que el Consejo Nacional de Huelga ha insistido en la necesidad de un diálogo público que planteó seis puntos petitorios y que el Consejo de la UNAM formuló otros sobre la autonomía. Estos diputados creen que los ciudadanos somos estúpidos, sordos y ciegos, por lo que afirman El señor presidente, ante los ojos y oídos de la nación entera, a través de la televisión, el radio y la prensa, ante el Congreso General, dio respuesta a todos los puntos y desvergonzadamente agregan, el Consejo Universitario se dio por satisfecho. Respetando fielmente su tradición servil, agregan a lo anterior. El diálogo se ha venido realizando públicamente y enumeran lo que el presidente prometió sobre el artículo 145 del Código Penal, los presos políticos y la reforma educativa. Para concluir, dictaminan. Un incidente deliberadamente agravado por elementos provocadores, algunos de origen extranjero, encubrió una serie de instigaciones que no tienen otro fin que minar el prestigio del país, trastornar su desarrollo y exhibirnos como incapaces de mantener la paz, el orden y la armonía. El PRI y el PARM avalan además las acciones inconstitucionales de su jefe máximo. Dicen, Es indispensable que los jóvenes reflexionen y eviten seguir siendo instrumentos de quienes tratan de dañar los grandes intereses del pueblo. El diputado Víctor Manzanilla Schaffer pontificó «Sólo la soberbia y fines ajenos a México hicieron que los líderes del movimiento descuidaran capitalizar las concesiones del gobierno, pues prácticamente sus peticiones estaban resueltas». Para fortalecer la doctrina de la conjura, el legislador acaba. Si lo que intentan es cambiar nuestras instituciones por otras que nos son ajenas, estaremos ahora y siempre presentes para defender lo que legítimamente podemos llamar «lo mexicano». Preferimos ver los tanques de nuestro ejército salvaguardando nuestras instituciones que los tanques extranjeros cuidando sus intereses, agregó Manzanilla. Abundaron en las cantinelas los diputados Alberto Briseño, José del Valle y René Tirado. Efraín González Morfín, del Partido Acción Nacional, exigió que se dé a conocer la justificación material concreta de la intervención y del uso de la fuerza. Carlos Sánchez Cárdenas, del Partido Popular Socialista, interrogó «Las fuerzas interesadas en variar el rumbo democrático del presidente son la reacción y el imperialismo». El PRI habla de provocadores. ¿Por qué no se dicen sus nombres? ¿Qué intereses representan y bajo las órdenes de quién actúan? Manuel González Hinojosa, del Partido Acción Nacional, puntualizó «El gobierno se niega a razonar y considera que cualquier pensamiento que disienta, cualquier opinión en contra, es traición». Sánchez Cárdenas reveló a los periodistas que los actos positivos de Díaz Ordaz son, entre otros, las relaciones con Cuba, el acercamiento al mundo socialista, el contacto que había establecido con el Partido Comunista. Gerardo Medina, del Partido Acción Nacional, recordó para la prensa «Aún hay sangre que no acaba de secarse en Tlatelolco, que nos está reclamando mayor serenidad, hay discrepancia entre el documento del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y las prácticas. No hay diálogo. Las balas nunca han sido instrumento del diálogo. Ese documento es simple reproducción de declaraciones de un secretario de Estado ya conocidas». «Por otra parte, los comités olímpicos internacionales y nacionales propusieron al pueblo mexicano que se una a los demás países en una tregua espiritual que permita realizar los juegos bajo sentimientos de seguridad, paz y mutua comprensión». «Y a continuación, algunas repercusiones más allá de la Ciudad de México». «En Mérida, alumnos del Tecnológico Local protestaron contra la masacre de Tlatelolco y depositaron en el Monumento a la Patria una ofrenda a los caídos el 2 de octubre». «En Iguala, los alumnos del Centro Regional de Enseñanza Normal están en paro de 24 horas como protesta por la represión». «En Managua, Nicaragua, estudiantes de las universidades Centroamericana y Nacional lapidaron la Embajada de México y arrancaron su escudo. Respetuosamente lo llevaron a la Facultad de Economía para guardarlo ahí hasta que haya personas dignas de representar a ese país». «En Santiago de Chile, una enorme manifestación estudiantil protestó por la matanza de Tlatelolco». «En Francia, estudiantes de París y Toulouse se solidarizaron con sus compañeros mexicanos. La principal consigna de sus marchas fue Francia-México, la misma lucha. El diario Le Monde dice en su editorial que México ofrece la desoladora imagen de una nación en que las armas hablan más fuerte que la razón». «En Roma, en el semanario Rinashita, el profesor y literato Dario Puccini, enviado para reseñar la Olimpiada, escribe «El movimiento estudiantil mexicano está desde el principio en el plano de las demandas políticas. Además, en medio de la represión ha obtenido la rápida politización y repolitización de la sociedad mexicana». «En Londres, un grupo de estudiantes que manifestaron contra la represión a los jóvenes y trabajadores mexicanos entregó en la Embajada de México una carta de protesta». «En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung pregunta en su editorial si es justo que la llama olímpica brille sobre la lucha pacífica en los estadios, mientras a pocos kilómetros de allí se enciende la hoguera del motín». «Y el Bildt de la ciudad de Bonn se hace otra pregunta. ¿Podrán tanques y soldados en armas salvar los Juegos Olímpicos en una capital que en algunos lugares presente el aspecto de una ciudad devastada por la guerra?» «En Ámsterdam, el Consulado de México fue ocupado durante varias horas por estudiantes que hicieron ondear una bandera roja por las ventanas del inmueble. Y con este resumen de la prensa internacional concluye el día de hoy, 4 de octubre de 1961». «Suscríbete al canal» ¡Gracias!